¡Oh, it's supposed to feel! Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a ver cada vez más personas haciendo actividad física. Pero nos preguntamos, ¿qué tan importante es el deporte en nuestras vidas? Por suerte en los últimos años la gente ha tomado conciencia de que la actividad física debe de ser parte de su rutina diaria y de a poquito lo van incorporando, creo que cada vez más gente se suma. Muchas veces está la actividad física vinculada solamente a una cuestión estética y a mí me gusta mucho hacer hincapié más allá de la salud en el momento, podemos decir una cuestión de descenso de peso o de prevención de enfermedades como diabetes o la hipertensión, más que nada también en lo que es la proyección a largo plazo para la mejora de lo que va a ser la condición de vida en un adulto mayor. Claro que es muy importante, hay que moverse y estar activo, no importa la edad, siempre es bueno para la salud y para uno, para sentirse bien. Siempre la actividad es adaptada a la persona, por la actividad física si te manda el médico, si es por lo social, si es por lo estético o por algún deporte. A medida que pasan los años la actividad física se vuelve mucho más importante, ¿por qué? Porque uno llega a la tercera edad y tenés que tener una vida independiente, no está bueno llegar a los 50, 60 años y no poder levantarte del sillón, no poder moverte o si te caes, te quebrás y no te levantás. Uno piensa de que, bueno, ¿para qué voy a hacer un deporte si lo estético no me importa a esa edad? No es por lo estético, es para tener una vida independiente, para no depender de alguien, para poder levantarte, para proyectar una vida más larga en realidad. ¿Soy demasiado chico? ¿Soy demasiado grande? ¿Existe algún límite de edad para poder realizar actividad física? No, no hay límite de edad para hacer actividad física, sí por ahí hay cosas que hay que adaptarlas, es cierto, pero la verdad que hoy tenemos un abanico de posibilidades casi infinito, te diría, por lo que cualquier persona puede hacer actividad física. Si vos desde chiquitito les enseñás a que tienen que hacer un deporte, que tienen que moverse y demás, después cuando ya van creciendo lo tienen incorporado y eso hace un beneficio de un montón de otras cosas que lo sacan de la calle. Es un deporte que, digamos, es completo, mueves todo el cuerpo y además te sentís bien en el agua. Pero a la hora de realizar actividad física, ¿cómo planifico mis objetivos? Sí, primero a corto plazo, porque si lo proyectás a largo plazo es como que nunca llegás, siempre es inalcanzable. Entonces, arrancar con una adaptación, ya sea el deporte o que quieras hacer, y hacerlo, bueno, es decir, una meta, llegamos acá, después progresás y vas progresando cada vez más hasta llegar a tu objetivo. Sirve como un poco, justo ayer hablaba con unas alumnas de esto, de hacer una actividad distinta, sirve un poco como el concepto de meditación, ¿no? Si me estoy enfocando en esto, me distraigo de aquello. Entonces, bueno, el deporte también puede llegar a funcionar de esta manera. A mí me ha hecho muy bien, aprendí, tomé clases con un profesor, con Ricardo Braide, y, bueno, acá hice gran amistad con mucha gente, con muchos compañeros, y acá venimos siempre a pelotear, vamos siempre aprendiendo, pero el deporte principal. A veces se confunde hacer actividad física con hacerlo en forma excesiva, no importa si es mucho o es poco, lo importante siempre es estar en movimiento. Exacto, me parece que lo fundamental es la palabra que acabas de usar, movimiento. No sé si actividad física o deporte, me parece que lo importante es moverse. El cuerpo está hecho para moverse, y si nos quedamos sentados, sobre todo hoy en nuestras profesiones por ahí más modernas, ¿no? Como puede ser un contador, un abogado, una persona que trabaja en una inmobiliaria, que está muchas horas sentado, me parece que lo importante es moverse. Esto es un viaje de ida, es tomar ese pasito, a veces vencer ese mes, o mes y medio, o dos meses, o a algunos les cuesta un poquito más, pero tratar de buscar algo, de hacer cosas, qué sé yo, que te gusten, que te motiven, sea al aire libre, sea en un lugar cerrado, pero a moverse. Siempre poco es mucho mejor que nada, así que lo mínimo que puedas hacer hacer, hacelo, no importa lo que quieras, si te invitaron a Zumba, si te invitaron a salir a caminar una o dos veces por semana, siempre es mejor que nada.